No debí pensar jamás en lograr tu corazón Y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena Tu ilusión fue de percae, se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más te vi Qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí De tu grisel Me dijiste al besar el Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides Ni te acuerdas de mí Grisel Me faltó después tu voz Y el calor de tu mirada Y como un loco te busqué Pero nunca te encontré Y en otros besos me perdí Mi vida toda fue un engaño Que será grisel de ti Se cumplió la ley de Dios Qué amarga fue mi pena No te olvides de mí Y de tu grisel Me dijiste al besar el Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvides de mí Y de tu grisel 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 Gracias por ver el video